Tal parece que el abasto de gasolina comienza a regularizarse. En Cuadratín salimos a preguntarle a los despachadores de las estaciones de servicio y a los automovilistas cómo han notado esta situación en los últimos días. Acompáñenos a ver qué fue lo que nos dijeron. La mayoría viene con medio tanque. Pues yo creo que se debe a que ya se está regularizando lo de la gasolina, por eso ya la mayoría de los carros vienen con su tanque a la mitad. Se ha regularizado porque ya se ha estado surtiendo más constante, por ejemplo aquí llega cada tercer día, entonces pues ya la fluidez es más rápida. No traigo un cuarto de tanque. No, yo pienso que no debe de ser ahí así, debemos de utilizar nada más lo que es necesario y cargar cuando se requiera. Lo traigo vacío y nada más voy a echar 200 pesos ahorita porque apenas para irle sacando. Claro que sí. Sí, ya hay más, ya hay más gasolina. Nosotros no hemos sufrido por, como somos diésel, pero en mi caso, en mi carro, pues sí ya se ha notado que hay más. Regularmente me aventaba hasta dos horas. Yo también estoy aventando ya 40 minutos en mi carro. Sí, sí, ya se ve más, ya se ve más. Lo que pasa que donde hay llega la pipa y se acaba y hay que buscarla en otro lado, pero ya. Pues ya está mejorando, ya las últimas veces habían llegado cada tercera, cada dos días. Ha estado así abasteciéndose regularmente, pues, pero ya está mejor que antes. La última pipa nos llegó el domingo y ayer llegó otra, o sea que probablemente para mañana a mediodía llegue otra. Ya regularmente ya vienen con medios tanques, tres cuartos, ya nomás los rellenan para, ya no se les da. Antes se les despachaba nomás 500 para que alcanzaran, pero ahorita ya es libre para que llenen su tanque. Pues mire, como yo gasto muy poca, realmente no he tenido muchos problemas, llené el tanque una vez y ahorita que pasé bien, aprovecho para volverlo a llenar. Sí, porque se mueve uno en el carro para el negocio que me dedico a la imprenta, entregar, comprar cosas. Al principio andaba a pie, sinceramente andaba a pie. Bueno, pues, y así como escuchamos, la situación con el desabasto de gasolina en la ciudad de Morelia parece que empieza a regularizarse desde hace algunos cuatro días aproximadamente. Esto fue lo que nos comentaron los automovilistas y los despachadores en las estaciones de servicio. Con imágenes de Leopoldo Hernández, Oscar Zelaya, Agencia Cuadratin. Grupo de Oro, presentó. Agencia Cuadratin